Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Esta mañana vamos a hablar de dermatología, pero particularmente vamos a hablar de las manchas vasculares congénitas, de las manchas vasculares con el nacimiento, variadísimas. Vamos a repasar muchísimas de esas manchas y para ello, obviamente, hemos convocado una vez más a una experta, la dermatóloga doctora Mariela Álvarez, profesora adjunta de la Cátedra de Dermatología. Un placer, Mariela, de tenerte en Calidad de Vida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Mariela, ¿podemos hacer un repaso de las manchas vasculares de nacimiento más frecuentes que se te dan a ti en la clínica, en el consultorio? Cómo no. Creo que la importancia acá es diferenciar dos tipos de lesiones vasculares que pueden ser jornatales, por ejemplo, lo que se llama comúnmente la mancha en vino de Oporto, que normalmente la vemos porque tiene una frecuencia relativamente bastante alta. Es una mancha que además, por mayor frecuencia ocurre en el rostro y es muy extensa. Puede ocupar una hemicara, vamos a decir, la mitad de la cara y a veces la totalidad de la cara y hasta el cuero cabelludo, ¿verdad? Me imagino que en ese caso que planteaste, Extremo, cómo se debe sentir el niño o el adolescente, ¿no? Seguro. Y las dificultades de su relacionamiento social, ¿no? Exacto. Esta mancha tiene la característica o la connotación de que aparece desde el nacimiento porque es una malformación vascular de los capilares y las vénulas de la piel. Sí, por lo cual conlleva a que los vasos estén aumentados en número y se sigan formando y además hay un éxtasis, una dilatación permanente, por lo cual el color de la mancha es muy intenso. Es una mancha rojo-vinosa, de hecho ese es el nombre. Sí. Y es una mancha que va a perdurar en la vida, por sí sola no se va a resolver y después de los seis años de vida, esa mancha, por el flujo aumentado que tiene de la sangre, ¿verdad? Hace que el tejido, los tejidos blandos que llamamos la piel y el tejido graso subcutáneo se hipertrofe, aumente de tamaño. Uy, uy, uy. Por lo cual la simetría que genera, sobre todo cuando ocupa el labio superior, llega a ser muy inestética, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Mariela, ¿qué otro tipo de manchas vasculares congénitas podemos citar? Bueno, la otra en frecuencia, que todavía es más frecuente, pero tiene un curso sí autorresolutivo, o hay tratamientos que rápidamente la van a disminuir de tamaño, es el hemangioma infantil. Es un tumor vascular benigno que se tiene relieve, es la famosa como frutilla que le llaman, que generalmente cuando aparece es plana, pero rápidamente en los primeros meses de vida aumenta de tamaño y puede aumentar mucho y también generar complicaciones como es el sangrado, la ulceración. Uy, uy, uy. ¿Entra o no la rosácea? Pregunto. La rosácea es algo que se da en etapas más avanzadas de la vida. Más avanzada. Si bien es algo que tiene también, es constitucional, o sea, tiene una predisposición genética y se da sobre todo en pieles muy claras, personas de ojos claros, la vamos a ver un poquito más adelante. A veces sí ya a partir del adulto joven, pero generalmente hace un empuje muy importante en las mujeres, en alrededor del climaterio, y puede generar también una dilatación vascular importante con gruesos vasitos que se llaman telangiectasias, también llegando a estados inestéticos, ¿sí? Y es algo que hay que tratarlo siempre porque es algo de la persona, o sea, si bien podemos mejorarla, el tratamiento tiene que tener un mantenimiento y una cierta permanencia. Sin duda. Y la gran novedad que tienen ustedes es que ha llegado un láser específico. Y este tratamiento con láser tiene efectos beneficiosos desde todo punto de vista que la teleaudiencia y yo te queremos escuchar. Exacto. La verdad que, bueno, es muy grato contarles que este láser que se llama láser decolorante pulsado, o Dye Láser, porque es un láser cuyo, vamos a decir, mecanismo es a través de un líquido, ¿sí? Por eso es decolorante. Y lo que hace es amplificar la energía de la luz que va a ser transmitida en forma de calor a los vasos sanguíneos justamente, haciendo que ellos se cierren por coagulación intravascular o, en el caso de las manchas en minodo porto, se rompan, lo que va a llevar a la aclaración de la lesión, ¿verdad? Sin dañar la piel. Sin dañar, eso es importante. Se desarrolló específicamente para esta indicación, para la mancha en minodo porto, desde hace unos 15 a 20 años, pero ha ido, por supuesto, mejorándose, ya sea su longitud de onda para que sea más exacto, y además agrega el frío, el criógeno, que se dispara, digamos, previo al láser para que no dañe la piel. La piel queda indemne. Indemne. Sí, y lo que se altera, por supuesto, son los vasitos, y se va aclarando en los dos meses subsiguientes a la sesión de tratamiento. Seguramente muchos papás se están haciendo esta pregunta, y yo te la traslado. A los pequeñitos, porque como siempre, cuanto más temprano se detecte una patología, el tratamiento y la recuperación va a ser mayor. Pregunto, ¿a los pequeñitos se les debe dar, ante el láser, anestesia local, anestesia general o sin anestesia? A los niños, digamos, previo a los 10, 12 años, tenemos chiquitas que, bueno, de 9, 10 años ya las tratamos sin sedación. Sin sedación. Sin sedación, porque no es un láser que genere dolor en el tratamiento, y son tratamientos cortos de 15, 20 minutos. Pero a los niños chiquitos, por supuesto, además hay que siempre proteger los ojos para que el láser no lo dañe. Claro, claro. Se hace una sedación muy corta, y bueno, las sesiones se repiten cada 6 a 8 semanas. ¿Cuántas sesiones? Y en promedio son unas 6 sesiones. 6 sesiones. Pero hemos tenido casos que con menos sesiones ya se aclara por completo la lesión, otros llevan un poquito más, y es muy importante el momento en que se inicia el tratamiento. Más precozmente se inicie, sobre todo previo al año de vida, entre los 6 meses y el año de vida, tenemos un aclaramiento de casi un 100% de la lesión. Fantástico, realmente. Y tenemos preguntas porque a muchas mamás, obviamente, les interesó el tema y todo lo que ha expuesto la doctora Mariela Álvarez. Entonces, primera consulta, mi hijo nació con una manchita de estas características en la cara, nos está viendo. Ahora es bebé y es pequeña. Y entonces te pregunta, ¿cuándo crezca? ¿Le va a crecer la mancha? ¿Se puede eliminar de tan chiquito? Tú ya algo dijiste, Mariela. Claro, ahí está. Sí, el crecimiento, o sea, la extensión crece con el niño, ¿sí? Pero lo que sucede es que toma mayor volumen la lesión, se engrueza, digamos, el tejido y eso sí después es muy difícil de, vamos a decir, que retroceda. Por eso es importante, siempre antes de los 6 años, lo ideal es tratar para que no ocurra la hipertrofia, como estamos viendo en la foto de los tejidos. ¡Ah, qué tremendo! Exacto. Y, bueno, sí... ¡Qué fotos demostrativas, eh! Sí, sí, sí. Y si se inicia... ¡Ahí está, nenita! Ahí está la chiquita. Si se inicia entre los 6 meses y el año de vida, el aclaramiento es un 100% de la lesión. Y luego siempre es mayor a un 70%, o sea, logramos... Tenemos pacientes igual adultos que no se han podido tratar de niños... Sí. Y realmente llegamos casi a un 80, 90% también. Este, tiene muy buena respuesta este láser. Maravilloso realmente la respuesta de este láser y ustedes ven las lesiones. Están observando tanto en niños, en adolescentes como adultos. Segunda consulta para nuestra invitada esta mañana, Luisa, otra mamá. Ah, mi beba, de 6 meses, mirá lo que te pregunta. Tiene una mancha con relieve en la cabeza y de un rojo intenso. Hasta ahora nadie me habló de un láser. Te escucho a ti, por supuesto. Para solucionar el tema. Y pregunta, ¿este tratamiento sirve para las manchas con relieve? Dice Luisa. Bueno, claro. Seguramente esta mancha corresponde a un hemangioma infantil, que es otra situación. Por supuesto que sirve, porque podemos disminuir el tamaño, pero para estas lesiones hay medicamentos por vía oral que las reducen y lo dejamos al láser reservado para complicaciones como son el sangrado, que realmente aplicás al láser y se detiene la hemorragia. Disminuir el tamaño cuando está contraindicado el tratamiento por vía oral por alguna situación. Y cuando, después que disminuyó, naturalmente, porque estas lesiones tienen un curso evolutivo donde proliferan, se detienen y decrecen e involucionan. Pero a veces quedan remanentes de vasitos y ahí el láser, obviamente por fines estéticos, termina de resolver la estética de esa lesión. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor, a ti por permitirnos difundir esto que es muy importante. Nos has traído información valiosísima para la teleaudiencia, has respondido a madres preocupadas por las manchitas o manchas de sus hijos y has traído también la terapéutica, que es el láser y sus efectos realmente fantásticos. Felicitaciones. Muchas gracias. Nosotros damos vuelta a la página y nos vamos al compacto de...